bueno chicos pues aquí estamos utilizando la aplicación de 3b y bueno quien sigue el canal habrá visto el vídeo en su día es una aplicación en la que podemos monitorizar las colmenas y pues bueno pues son las nueve y pico de la noche estoy en el sofá en casa y hace días que me está llamando la atención que fijaros este aumento de peso que tenemos en la colmena y evidentemente se debe a que tenemos flor en el campo y están haciendo recolecta de ahora mismo del brezo es una pasada mirada aquí como podemos echar un vistazo a la humedad la temperatura y como veis el peso